Ayer en la Cámara de Diputados a propósito del proyecto de ley de eutanasia. En la otra Cámara, en el Senado, se ha estado discutiendo a lo largo de esta semana el proyecto de rendición de cuentas y en ese marco la Asociación de Docentes Universitarios inició una huelga en reclamo de mayor presupuesto para la Universidad de la República. Si bien el proyecto presupuestal sufrió cambios en el Parlamento y se asignaron algunas partidas para la educación terciaria, el monto es considerado insuficiente por los docentes, ya que representa un 10% de lo solicitado por la UDELAR. Reclaman también que están perdiendo salario real los trabajadores en el contexto de las asignaciones que se previeron en este proyecto. Vamos a estar conversando sobre todo esto con Héctor Cancela, que es presidente justamente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Héctor, bienvenido, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Para ir pasando en limpio, porque es una discusión justamente que ha tenido algunos cambios, el proyecto de rendición de cuentas, tal cual lo envía el Poder Ejecutivo, implicaba cero aumento para la Universidad de la República, más allá de una partida que en realidad terminaba recibiendo la intendencia de Paisandú, de 7 millones de dólares para la construcción de un centro allí, y la pérdida que implicaba sacar el adicional del impuesto del fondo de solidaridad. Finalmente hubo algunas partidas que se fueron asignando, yo tengo algunas anotadas, corregime si no están correctas, 160 millones de pesos que por concepto del crecimiento de la matrícula, implica algunas horas docentes y algunos fondos para políticas en el interior del país, y unos 120 millones de pesos que son para algunos proyectos puntuales del hospital de clínicas. Hasta ahí estamos, ¿no? Hay alguna novedad. A ver, contanos, ¿qué novedades más hubo? Buenas. Entendemos que buenas. Anoche estuvimos en las barras del Senado escuchando la discusión, y bueno, hubo una intervención del Senador Gandini indicando que se estaba reforzando en 50 millones de pesos el fondo que iba a sustituir el adicional del fondo de solidaridad. Entonces, bueno, sigue siendo la sustitución de ese fondo, pero lo que se había votado para sustituirlo en la Comisión Integrada de Presupuestos y Hacienda era un monto de 280 millones de pesos y el Senador Anoche anunció que se pasaba 330 millones. Es decir que, bueno... ¿Eso a partir de qué año? Y eso a partir del 24 cuando se sustituye el adicional por el... ¿Y eso mejora lo que se recibía por el adicional? Eso en realidad tiene en cuenta la pérdida que el adicional iba a sufrir. Es decir, de todas formas no es una mejora sobre lo que la universidad recibía por el adicional, pero es una mejora sobre lo que se había votado. Es decir que, por supuesto, no estamos diciendo con esto que mejore la situación presupuestal de la universidad, pero sí estamos diciendo que la discusión no estaba cerrada, ¿verdad? De alguna forma quizás entrando en un tema que había aparecido luego. A ver, para clarificarlo, la decisión es que a partir del 2024 y durante cuatro años se empiece a razón de 25% por año de reducir lo que la universidad recibía por ese concepto. Esos 280 millones de pesos, ustedes decían que eran insuficientes para ese primer 25%. Sí, es el 50%, sí, sí. Es para el 50%. Para el 50%. Para el 50%, perfecto, exacto. Ahí está. Ahora sí entienden que eso estaría cubierto. Bueno, claramente hay un cambio en la situación. El sacar el adicional tiene ciertos perjuicios para la institución. Pero bueno, desde el punto de vista económico, este refuerzo evidentemente es una buena noticia. ¿Se dijo de dónde van a salir esos 50 millones extra? Porque era otro de los temas, ¿no? Sí, fue una presentación muy general y más dedicada, si se quiere, a reconocer la importancia y el aporte que la universidad hace al país. Y todas las intervenciones que seguimos y que escuchamos anoche fueron todas coincidentes. Coincidentes en que la universidad realmente es un patrimonio nacional. Coincidentes en cuanto a que crece la matrícula, en que esto implica un mayor acceso para las y los jóvenes en todo el país. Y bueno, coincidentes también en que tiene que haber un compromiso, no de un partido, sino de todo el Estado, del país entero, en acompañar ese crecimiento con mayor presupuesto. Por supuesto, eso hoy no se está dando en la medida que esperamos, pero bueno, entendemos sí que, por lo que se expresó, hay un compromiso a futuro de seguir incrementando el presupuesto de la universidad, para que a medida que se incorporan más jóvenes, podamos seguirles brindando esa educación de calidad. ¿Y cuáles son las áreas de la universidad que entienden que con el presupuesto actual se verían afectadas? Bueno, en este momento en realidad todas las áreas se ven afectadas. Para empezar, el crecimiento de la matrícula se da en las distintas áreas del conocimiento. Hay carreras que crecen muchísimo. En la pandemia, por ejemplo, crecieron muchísimo las carreras en salud, pero no son las únicas, ¿verdad? Y hay una demanda de más carreras y de más acceso en todo el país a todas las áreas del conocimiento. Entonces, en la medida en que la cantidad de docentes y de funcionarios está constante, y que el presupuesto no crece de forma suficiente para poder atender el crecimiento estudiantil, evidentemente hay una afectación. Es decir, cada estudiante tiene menos minutos docentes a quien recurrir, con quien consultar. Pero las carreras que ahora convocan más gente, tal vez serían las que estén más lesionadas. Como siempre, donde hay un gran crecimiento, hay un impacto grande. A mí me pasa, yo siempre hablo de las carreras de computación, porque yo soy ingeniero en computación y es mi área. Pero bueno, mencionar una carrera siempre es injusto, porque siempre hay otras carreras que crecen. Como mencioné, por ejemplo, el área de la salud ha crecido mucho. Áreas como las vinculadas a la economía, a la administración, han crecido mucho. Y son áreas realmente de pleno empleo. Esta medida que ustedes están tomando ahora en la huelga es una medida de esas que no toman habitualmente, ¿no? O sea, si no me equivoco, era del año 2002. ¿Por qué entendieron que era necesario llegar a este punto, en ese sentido? ¿Por dónde van los principales reclamos? Bien, nosotros, como asociación de docentes, realmente las medidas de conflicto tratamos de llevarlas a su mínima expresión. Siempre buscamos, primero que nada, transmitir, convencer, argumentar, llevar la información. Y bueno, desde el día que se presentó la rendición de cuentas, se presentó el 30 de junio, el 1 de julio, en conjunto con todos los gremios de la universidad, hicimos una conferencia de prensa. Y bueno, marcamos allí todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Un proyecto de rendición de cuentas que le quitaba fondos a la universidad y no tenía en cuenta el crecimiento. A partir de allí hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Bueno, las conferencias de prensa, comunicados, entrevistas, pedidos de reuniones, hemos hecho movilizaciones, hemos participado en marchas, hemos luego realizado algunos paros, llegamos a un momento a hacer algunas ocupaciones. Y bueno, en definitiva sentimos que en todo esto sí logramos una concientización en el discurso, es decir, lo que decimos, ¿no? Bueno, creemos que hoy no hay ningún sector político que niegue la importancia de la universidad. Pero también sentimos que no se logró el aporte presupuestal que hacía falta. Y bueno, entendemos que eso compromete el futuro del país, ¿verdad? Son jóvenes que pierden derecho a la educación. ¿Ustedes tienen la huelga sancionada hasta que se vote? Sí, nosotros tenemos una huelga como tal por tiempo indefinido con una evaluación continua. Y bueno, por supuesto estamos viendo la votación. Ayer estuvimos en las barras, pero no sabemos esto que les comenté, no sabemos si finalmente se votó o no. También estuvimos en el Ministerio de Trabajo, también en negociación por el aspecto salarial. Y bueno, todo esto lo estamos valorando y tenemos distintas instancias continuas realmente. Y en particular mañana nosotros tendremos un Consejo Federal para evaluar la marcha de las medidas y ver qué hacemos a futuro. ¿Y la negociación sigue mientras tanto? Sí. ¿O tienen algún tipo de reunión o algo? Sí, con el Ministerio de Trabajo ayer tuvimos una reunión y quedamos en reunirnos de nuevo en dos semanas. Es decir que nosotros, por supuesto, lo que más queremos es el diálogo y la negociación. Ahí conviene, porque es una parte que se juega en la propia rendición de cuentas, pero también viene en paralelo, ¿no? El tema salarial, antes de que el gobierno enviara su proyecto al Parlamento, había llegado a algunos acuerdos. Había llegado a un acuerdo con COFE y había llegado a un acuerdo con los docentes nucleados en la NEP, digamos. Donde, bueno, ahí firmaron convenios justamente de cómo se iba a dar la recuperación salarial en los términos que acordaron. Los docentes universitarios no formaron parte de esa discusión y entienden que con los que se les ofrece, se les ofrecieron términos similares a ese acuerdo, ustedes tendrían una pérdida salarial. ¿Podemos explicar por qué esa diferencia? Sí, exacto. Bueno, lo primero efectivamente es que, si bien hubo negociación colectiva en los otros sectores, la convocatoria a docentes y no docentes, a todos los trabajadores de la universidad, se realizó ya en julio, después de entregado el proyecto de rendición de cuentas, y no hubo entonces, en definitiva, antes de la preparación de ese proyecto, un espacio de negociación e intercambio. ¿Eso es porque no fueron convocados? ¿Porque Adur negocia aparte de FENAPES? Claro, son situaciones distintas, nuestros salarios son los más bajos de todos, y bueno, evidentemente requiere una negociación específica, pero esa negociación no se dio a decir, no hubo una convocatoria. Por supuesto, en la primera reunión que tuvimos, justamente en julio, hubo un pedido de disculpas, bueno, una situación de que habían estado con muchas otras urgencias, de alguna manera, que incluso la negociación con los otros sectores se había hecho muy sobre el final, pero bueno, lo cierto, y la verdad, es que no se nos llamó, no se nos convocó, y, digamos, se reclamó desde la universidad y desde los gremios, que efectivamente se hiciera esa convocatoria. Ustedes entienden que tienen una pérdida de 7,96%, lo que se les está ofreciendo es un 5,7%, y la diferencia entre eso, por lo pronto, por ejemplo, para los docentes de secundaria, se recupera a través de algo que se llama el fondo de inequidades, que es algo que no está previsto para ustedes, ¿podemos explicar? Porque así capaz que resulta medio complejo. Sí, a ver, efectivamente hubo una negociación con ANIP y sus gremios, esa negociación llegó a un acuerdo en base a un porcentaje de incremento del 5,8% y a un fondo de inequidades. En nuestro caso se ofrece solo el porcentaje de incremento y no el fondo, y entendemos entonces que eso genera una nueva inequidad. Sobre salarios más bajos, condiciones que van a ser todavía peores a futuro. ¿El modelo que llegó los otros docentes es un modelo que ustedes aceptarían? Sí, nosotros cuando nos convocaron y nos ofrecieron este 5,8%, justamente planteamos, además de toda forma de nuestro reclamo del 7,96%, planteamos la posibilidad del fondo de inequidades. En una primera reunión la respuesta fue, bueno, estamos abiertos a explorarlo, dimensiónenlo, discútenlo a la universidad y tráiganlo. Estuvimos unos cuantos días, porque eso requiere un estudio, un dimensionamiento, y en un momento llevamos esa propuesta a una segunda reunión, el Poder Ejecutivo quedó en estudiarlo, y en una tercera reunión se nos dijo que ese fondo no... a ver, que no había espacio fiscal para ese fondo. Y bueno, eso también, por supuesto, luego hemos visto que hubo un espacio fiscal, es decir, que eso también ha generado ciertos malestares, vamos a decirlo. Y por otro lado también nos parece, digamos, que se generó una expectativa sobre la posibilidad de ese fondo, que luego, de nuevo, no entendemos por qué, si con otros gremios se negoció, con nosotros eso no es posible de generar. ¿Y la explicación cuál es? ¿Por qué con los otros sí y ustedes no? Por lo menos, ¿qué les transmitieron? Que las negociaciones con los otros centros empezaron antes, que ANEP, de alguna forma, que tenía su pedido presupuestal, que tuvo un incremento, dedicó una parte de su incremento a ese fondo. Bueno, la universidad no había tenido un incremento, claramente, si la universidad no había tenido un incremento, no lo podía dedicar a ese fondo. Y, bueno, no es culpa nuestra si no se empezó la negociación antes con nosotros. Ahora, Héctor, mientras transcurre esta huelga por tiempo indeterminado, ¿qué sucede con los derechos de los estudiantes que desean ir a recibir clase y con los profesores que desean ingresar a trabajar? ¿Estas personas pueden tanto ir a recibir o a dictar clase a la universidad? A ver, por un lado, el derecho de huelga está consagrado, por otro, nosotros entendemos que hay una extensión que es la ocupación. Claramente, cuando se aplica la ocupación de un centro, cesan las actividades y el ingreso, la permanencia, el funcionamiento queda restringido. Nosotros tenemos algunos centros que están ocupados, y en esos centros no puede haber ninguna actividad porque no están las autoridades a cargo del centro, sino que están los sindicatos ocupando. En otros casos no hay una ocupación. Cuando no hay una ocupación, las autoridades del centro son las responsables de lo que pasa ahí, y al no haber ocupación, cualquier persona ingresa o sale en las condiciones que las autoridades establezcan. Así que ahí no hay una afectación. Ahí me queda una duda respecto a la particularidad de la universidad siendo cogobernada. Si pasa en un liceo, eventualmente, la directora o el director, el inspector o inspectora del centro o las autoridades en general pueden pedir la desocupación, eso uno entiende que en la universidad no pasa porque, en definitiva, son todos parte del mismo reclamo, eventualmente podría surgir si algún estudiante o algún docente no se pliega la medida y quisiera invocar por sí mismo, diciendo que se lo está restringiendo en alguno de estos derechos que señalaba Ana. Eso no está ocurriendo. No, no está ocurriendo y entendemos que, de todas formas, las autoridades como autoridades pueden pedir una desocupación si lo entendieran adecuado. Pero eso... Creemos, no, no sucede, bueno, hasta ahora las autoridades específicas de los centros ocupados, el rector mismo ha manifestado, que entienden que es una medida legítima y siendo una medida legítima se respeta, digamos. Ahora, tengo entendido, me corrige si me equivoco, que el modo de implementar la huelga en cada facultad está siendo distinto. Hay algunas que, por ejemplo, han subido clases a YouTube o a Eva, que es el sistema informático que tienen justamente para estas cosas, y que están haciendo clases abiertas también a veces en algunos lugares. En bares. Sí. En la vereda o en fin de la puerta, no sé si es exacto. Son cosas bien distintas. Las clases abiertas en la vereda o en un bar. Tenían la vereda como la versión que yo tenía. Pero, ¿qué otras facultades no han subido clases a las redes, o sea, a YouTube o a Eva? E incluso de alguna facultad que ha dado de baja a Eva. Con lo cual, impide que la gente estudie en su casa o continúe en su estudio. Me parece una cosa muy distinta a la otra actitud. Y le pregunto cuál es el criterio que se está siguiendo. Sí. Y nosotros, a ver, como organización central, el criterio que tenemos en definitiva es el tener una movilización activa y tener la mayor cantidad de actividades abiertas, como por ejemplo esto, clases en la vereda, nos parece fabuloso. Somos una federación, los docentes, son una federación los funcionarios, son federación los estudiantes, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel de cada facultad, de cada centro, se toman sus decisiones y se define cómo implementar el conflicto. Y eso depende de las condiciones concretas. Como dije, los propios estudiantes son parte de este conflicto y son parte de quienes ayudan a tomar las decisiones de qué actividades realizar y qué actividades no. Yo creo que hay cuestiones bien distintas, por supuesto, en tener una clase abierta, tener actividades de recuperación, en otra facultad de repente decir, bueno, no, en este momento no estamos dando clases y no subimos más material nuevo. Y otra cosa muy distinta es que un docente por sí mismo diga, yo voy a dar clases y quiero tomar un parcial en un bar. Eso no tiene que ver con una medida gremial, está completamente fuera del marco institucional, un docente no lo puede hacer, haya o no haya paro o huelga. Es decir, en un día común tampoco un docente podría decir, voy a dar mi clase en un bar, una clase regular. Esa referencia que además es la que hacía Ana, creo que sale hoy en el, bueno, ahora no me acuerdo si es el observador en el país, habla justamente de un docente de la Facultad de Derecho que a través de WhatsApp se comunicó con los alumnos y les dijo que iba a estar tomando el parcial en el bar de la esquina de la República. Eso entendemos que es irregular, en general no tiene nada que ver con la huelga, con el paro. Es decir, nos parece que nadie puede arrogarse llevar una prueba formal de la institución afuera. Yo no lo haría. En el caso de... Pero y bajarle la palanca al EVA y dejar sin que lo que ya estaba subido se pueda seguir estudiando. Sí. No, nosotros en principio no estamos proponiendo esa medida. ¿Eso pasó en alguna facultad? No me consta que en este momento haya pasado. Sé que el paro del 21 hubo una facultad que bajó el EVA por esa jornada como una medida específica de reclamo, una medida gremial. En este momento no me consta. Yo las noticias que he tenido es que en general las facultades han definido mantener el EVA. Sé que, por ejemplo, en la mía, el día del paro, justo hubo un mantenimiento del EVA y eso es una coincidencia. Es decir, había una guardia gremial de gente trabajando para que el EVA funcionara bien y ese día eso implicó bajarlo cuatro horas. Entre las medidas especiales que están tomando en el marco de la hueca también se sigue atendiendo el comedor universitario, ¿no? Lo que se está haciendo es en realidad una olla gremial. El comedor universitario como tal se exploró la posibilidad de mantenerlo abierto, pero bueno, ahí hay un tema, digamos, de responsabilidades que es complejo hacia las autoridades del comedor y entonces lo que se ha hecho es en forma solidaria, los gremios estamos cocinando en una olla y que en este momento está en el local de Afur, en un momento fue en Facultad de Medicina. Bueno, las y los becarios pueden perfectamente, van, no solo pueden, van, asisten y reciben la alimentación allí. ¿Ustedes entienden que hay algún tipo de animosidad desde el gobierno hacia la Universidad de la República en este, por ejemplo, en este retraso en la discusión, en estas medidas en particular que se han tomado? Porque vos destacabas al principio de que habían logrado instalar el debate y ya todos reconocían públicamente y hablaban y estaba trabajando de alguna manera en conseguir recursos para la Universidad de la República. A mí no me gusta asignar intencionalidades, digamos. Lo primero que digo, que reconozco y la asociación reconoce, es justamente esa unanimidad del sistema político entero y creemos que de la sociedad uruguaya respecto a que la universidad es, eso lo que dije, patrimonio, un activo, es decir, eres una herramienta fundamental en la sociedad. Después, bueno, hay algunas cosas que sí que cuesta entender, a mí me cuesta mucho entender que el proyecto de rendición de cuentas inicial que salió desde el Poder Ejecutivo haya ido con un recorte real de los fondos de la universidad. Ahora, bueno, eso hoy ahora en el Parlamento los partidos de la coalición no lo están avalando. Entonces, también no sabemos qué es lo que pasó ahí, pero sabemos que por lo menos esa parte se está corrigiendo. Y bueno, por supuesto, estamos reclamando para que no solo se haya corregido ese recorte, que nos parecía, por supuesto, imprescindible, sino para que haya esos fondos adicionales que, de nuevo, ayer también se reconoció. Están bien detallados, bien fundados. No es que se pida dinero, no se sabe para qué. Realmente hay un conjunto de ítems, todos bien especificados, y con la garantía de que la universidad, cada fondo que ha recibido en el pasado, lo ha concretado en la realidad, ¿no? Sea los centros en el interior, sea los equipos de investigación, sea las mejoras en la atención a la salud, etc. ¿Cómo sigue ahora el vínculo con los parlamentarios? ¿Tienen reuniones previstas en los próximos días durante la votación de la rendición? Sí, nosotros habíamos pedido una serie de reuniones, tuvimos varias reuniones, que, de nuevo, en todas las reuniones tuvimos una muy buena recepción. Había algunas reuniones pedidas que, bueno, no se concretaron. Entendemos que ahora, mientras se está votando, puede ser quizás difícil, ¿no? Los senadores están con jornadas maratónicas de votación, pero bueno, por supuesto, si todavía alguna de las reuniones pedidas se concreta, nosotros vamos a estar más que afines a lo que habíamos pedido justamente a concurrir. Después, bueno, la conversación, entendemos que tiene que seguir, tiene que seguir con todos los partidos, porque también no estamos hablando solo de esta rendición de cuentas, sino también de la próxima. Como dije, ayer se mencionó explícitamente, se mencionó que se espera que la cantidad de estudiantes que egresan de secundaria aumente, y eso lo queremos todas y todos, y se mencionó que eso inevitablemente va a implicar que la cantidad de estudiantes que entran a la universidad aumente también. Nosotros realmente tenemos un grado de cobertura muy, muy alto. Quienes se egresan de secundaria en todas sus versiones, ¿verdad? Secundaria clásica, secundaria vía la UTU. La gran mayoría sigue estudios terciarios, estudios en la universidad, estudios a nivel terciario en UTU, estudios en UTEC, estudios en formación en educación. Y bueno, entonces, si crece quienes terminan secundaria, crece la matrícula, vamos a necesitar otros fondos. Todas las rendiciones de cuentas, todas las leyes presupuestarias, tenemos este tipo de discusiones, a veces está focalizada en la NEP, a veces en el INAHU, a veces en... Y todo responde a, bueno, a una escasez de recursos del Estado que, bueno, que tiene que repartirlos de la manera más justa y no todos coincidimos exactamente cuál es la mejor manera. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de que la universidad reciba también fondos del sector privado? Sé que en algunos casos ya recibe, pero ¿creen que lo recibe de forma suficiente que se pueda avanzar por ese lado también? La universidad recibe fondos de varias fuentes, recibe donaciones, hay cierta cantidad de donaciones que la universidad recibe y siempre ha estado abierta, por supuesto, siempre que esas donaciones colaboren y contribuyan con los fines de la universidad. La universidad también realiza acuerdos, convenios, cooperaciones con el Estado y con el sector privado y es un mecanismo también importante, interesante. ¿De forma suficiente? Y probablemente hay un espacio para crecer. Ahí hay un problema país que es un problema justamente de la pequeña industria, es decir, que no hay demasiada industria nacional, más bien que sea extranjerizado, que muchas veces lo que es la investigación, el desarrollo, se hace en las casas matrices en otros países en lugar de hacerse en el país. Es decir, realmente necesitamos que el país mejore su aparato productivo para que eso traccione a la universidad. Entonces, nada, yo qué sé, yo pongo un ejemplo viejo que me tocó participar, en los años 90 hicimos un convenio con Conaprole, que fue un convenio muy grande, en un momento que todavía no había Google Maps ni nada parecido, hicimos uno de los primeros sistemas de información geográfico con todas las rutas del país, trabajando con el geográfico militar, con una empresa privada, con Conaprole, y se generó un sistema para recoger la leche en todos los tambos en la forma más óptima, ahorrando cientos de miles de dólares por año con Conaprole y trayendo un beneficio económico mucho más chico que esos cientos de miles de dólares, pero bueno, trayendo también un beneficio, un dinero a la universidad. Y bueno, Conaprole es la empresa privada uruguaya más grande. Ahora, no hay muchas empresas en Uruguay de ese tamaño o que apuesten a ese desarrollo de tecnología, de información, de conocimiento aquí. Digo que no haya ninguna, y las hay, y trabajamos con ellas, pero se requiere también mejorar el aparato productivo. Lo tiro sobre la mesa porque a veces nos salteamos esta parte de la torta, en la discusión y estamos solo en la otra, que es más importante, pero no es la única. La universidad tiene una política abierta, incluso la universidad a veces invierte en prototipos, en primeros contactos, justamente para que eso luego permita otros proyectos mayores, y es una política de la universidad. ¿Tiene postura sobre la postulación de Arim a la elección? A ver, vamos a ordenarlo. La asociación de docentes de la universidad en este tema procede en forma federada. Cada adur toma su postura y la información que tenemos es que los adures de los distintos centros ya mayoritariamente han tomado posición a favor de Arim. Hay algún adur que todavía está en su proceso de terminar de definir su postura. En medio de este conflicto esto ha llevado un tiempo. Ha pasado también con los estudiantes, que les ha llevado un tiempo razonable, porque tampoco estamos hablando de que es algo que se haya postergado por meses. Y bueno, mi impresión es que en la próxima Asamblea General del Claustro seguramente haya elección de rector. No doy una opinión personal, yo la tengo como persona, pero no quiero mezclar mi visión personal con la representación de un colectivo. Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.